...forestales de alta montaña de la Comunidad de Madrid y gira todas las semanas las masas de nieve. ¿Qué? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esta mañana lo hemos comprobado en la Sierra de Guadarrama. Bueno, yo creo que esta es buena zona, ¿eh? Se reúne las condiciones de pendiente, no es una zona de acumulación, altitud 1957. Vosotros sois forestales de alta montaña que estudiáis, en este caso, el manto nivoso de las últimas cebadas que han caído en la Sierra Madrileña. Y llevamos mediciones de la nieve, de gradiente térmico, densidad de la nieve. Se buscan lugares que estén despejados, que sean representativos de las zonas que pueden llegar a dar problemas de aludes o de desprendimientos de capas de nieve. ¿Cuál es el espesor mínimo para que se produzca una luz? Espesores no muy grandes, capas que, aunque no muy espesas, pueden ser extensas. Deslizándose pueden desarrollar una energía suficiente para causar accidentes graves. Ahora mismo estás midiendo la temperatura de la nieve. Sí, efectivamente, es uno de los parámetros que hay que tomar, la temperatura en superficie y luego el gradiente térmico. ¿Cuál puede ser el espesor que hay ahora mismo bajo nuestros pies? Pues en un lugar así esperamos encontrar aproximadamente unos 60 centímetros, pero es algo que puede variar mucho dependiendo de la orientación de la ladera o de lugares en los que el viento acumula mayor espesor de nieve. Este aparato que estáis ahora, que vais a clavar, ¿esto qué es? Esto es una sonda de sondeo por golpeo. Es uno de los estudios que se hace de la nieve. Este es el más objetivo. Uno, dos. Con la sonda lo que comprobáis es las diferentes capas que hay y sobre todo también su calidad, más dura, más blanda, ¿no? O cómo ha ido cayendo a lo largo de estos días. Efectivamente, la forma en la que va penetrando, según le vamos dando golpes, nos informa acerca del espesor y dureza de cada una de las capas que componen todo el manto. Ahora toca cavar. ¿Para qué concretamente? Tenemos que ver todo el manto y diferenciar las diferentes capas de nieve que hay. Ahora sí se ven bien las capas de nieve que han caído. Bueno, pues como puedes observar, se ven algunas a simple vista y otras tienes que emplear el tacto. Las canchas de superficie que hemos hablado, estos cristalitos que hay en la superficie. ¿Y cuántas capas puede haber aquí? Señálamelas. Aquí tenemos una, dos, esta de hielo, tres, otra blanda, cuatro, esta fina de hielo, cinco, cinco. Medís hasta la temperatura de las diferentes capas de la nieve. Sí, la diferencia de la temperatura entre la superficie y la parte más profunda de la capa nos da una idea del riesgo que puede haber para que una capa se deslice sobre otra. A diez centímetros desde la superficie del suelo da menos un grado. Y ahora cogemos la densidad de cada una de las capas. Para saber el qué, qué dato. Pues aquí nos da la densidad de la capa, la cantidad de aire que tiene y la densidad que tiene cada capa. Alfredo, con todos los datos que habéis tomado, es la Agencia Estatal de Meteorología quien decide si podemos o no subir a la Sierra de Madrid con tanta nieve como ha caído estos días. Efectivamente, nosotros remitimos los datos y los meteorólogos de la EMET son los que elaboran un boletín diciendo lo seguro que es visitar nuestra sierra. Bueno, pues el frío es protagonista.